¡Suscríbete! 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 Má guajé la guajé, Má guajé la guajé, Má guajé la guajé, Má guajé la guajé. Eh, eh, eh. Tú me ha vuelto. Recife el candelar corriente presente, decente, potente, caliente, ¿y otro? Eh, eh, eh. Tú me ha vuelto. Recife el candelar corriente presente, decente, potente, caliente, ¿y otro? Oa cumita gare, wa mi baicune. Manera peaco tendré, con mi taco de baile. Marah 순 la guapí, Marah trail guapí, Marah trail guapí Marah trail guapí, Marah trail guapí I'm tall, gua 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 y que sasa sasa sá E que gua 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 mapping y que sasa sasa sá Pa rara, ora te guapa Dismational y hua след Vicestar, Ciudad Dismational y Dafne Libertad, Ciudad La Respuesta Waxu Bumper pega na jev, pega sep Waxu Bumper pega na jev, pega na jev Wax un bumper, pega la jet, pega la jet Wax un bumper, pega la jet, pega la jet ¡Tú me te aburro! ¡Uso un barco de la primera dieta! ¡Vivela! ¡Vivela! ¡Uso un barco de la primera dieta! ¡Vivela! ¡Vivela! ¡Uso un barco de la primera dieta! ¡Vivela! ¡Vivela! ¿Ló, lo, 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 lo... Wax un bumper, pega la jet, pega la jet Um super vou, un bebé, un bebé Uma super vou, un bebé Uma super vou, un bebé Un bebé Un bebé E que riba o albo a... ¡Suscríbete al canal!